La arquidiócesis primada de México llamó a los fieles católicos a que en esta Navidad sean austeros, pero no pensando en ahorrar de manera mezquina, sino en ayudar a quienes más lo necesitan, porque ese es el mensaje que trajo Jesús en su nacimiento. El Papa Francisco también habló de austeridad, pero no en el tono de quien se acerca a la mezquindad o de quien busca un ahorro convenenciero. Se refirió a la austeridad no gastar más de lo necesario en orden a ser más generoso, en orden a socorrer con lo tengo a quien carece de lo más indispensable, dice el editorial del semanario Desde la Fe publicado este domingo, un día antes de Nochebuena. Poíticas se quedarán con las ganas de vernos fracasar, AMLO en estos días, añade el texto, hay que recordar que el verdadero propósito de la Navidad es conmemorar la venida de Jesús al mundo, quien con su ejemplo nos enseñó a ayudar al prójimo, por lo que debe de evitarse la idea de que este 24 de diciembre solo es una excusa para comprar cosas materiales quienes promocionan la Navidad solo como ocasión de derroche y despilfarro, como oportunidad para comilonas y superficialidades, están dejando a un lado a Jesús Dios con nosotros y a tantos hombres y mujeres que siguen necesitando un hogar o una patria, un trabajo digno, un ambiente de respeto, estructuras sociales dignas, oportunidades de crecimiento, y tantos otros bienes que parecen cada vez más urgentes, dice el editorial. El llamado que hace la arquidiócesis a los fieles estas fechas navideñas es que en lugar de preocuparse por los bienes materiales, hagan espacio tanto en su tiempo como en su presupuesto para ayudar a los más necesitados, tal como lo hace Dios día a día. Navidad es agradecer a Dios porque jamás nos abandona, pues quiere estar entre nosotros a pesar de lo que somos. Él nos sale al encuentro con el nacimiento de su hijo, el salvador del mundo. Y la gratitud nos lleva a hacernos semejantes a quien nos ha dado añade el semanario en su edición prenavideña. ¡Suscríbete al canal!